En Zacatlán ya se cuenta con dos plantas tratadoras de agua residual. Esto beneficia no solo al medio ambiente, sino también a los productores quienes toman el agua del río, la cual ya se encuentra procesada y limpia para su uso. Cabe mencionar que esta agua no sirve para tomar, pero sí para algunos otros usos, pues sin duda el tratado que se le da genera la confianza de quienes la utilizan. La planta de tratamiento que se construyó aquí en el río Sesepaco está originada porque primero teníamos un cárcamo de bombeo. Este arroyo Sesepaco se construyó un colector ya hace más de 10 años para recibir las descargas de comunidades como Jicolapa, Atzingo, Ayegualulco, Tlatempa. Y de nosotros, por parte de la conexión que tenemos del colector del tecnológico, toda esa cuenca viene a descargar aquí al río Sesepaco. Todo esto llegaba aquí a este cárcamo de bombeo, que en un principio era un cárcamo de bombeo. Se le hacía un pequeño pretratamiento y se bombeaba a la planta de tratamiento que tenemos en la barranca. Esta nueva planta cumple con la norma 001, que es emitida por la Conagua, cumpliendo así con los resultados que se esperan de ella. Con la creación de esta planta se tiene un ahorro mensual de 27 mil pesos, que al año generan una cantidad de 324 mil pesos ahorrados tan solo en la energía eléctrica de esta área. Así es como desde su laboratorio y más de 5 filtros, limpian los desechos humanos que generan las comunidades altas de Zacatlán. La construcción de la planta fue en conjunto con un asesor externo y nosotros, y el diseño fue una adaptación de las instalaciones que teníamos aquí, por lo tanto el costo de construcción fue bastante económico con respecto al costo que tienen otras plantas. El motivo también es que en breve se quedará concluido otra parte del colector en la parte de arriba, cerca de Puente de Cristo, donde vamos a recibir ya todas las descargas de todo Jicolapa, y se va a incrementar el volumen que va a estar entrando aquí, y vamos a tener capacidad también de tratar las aguas que se estén generando en la parte alta, en breve, cuando ya acabemos de ampliar todavía esta planta, ahorita tenemos capacidad de tratamiento hasta de 18 o 20 litros por segundo. Por lo anterior, lo invitamos a crear conciencia sobre el cuidado de este vital líquido. Pues no, para nosotros es muy importante la cuestión del saneamiento, estamos hablando de una situación que nos permite cuidar el medio ambiente de una manera que ya es urgente hacer, porque conforme avanza el crecimiento de la población, la tecnología, los servicios, pues cada vez contaminamos más, cada vez afectamos más al medio ambiente, y con la construcción de plantas, por lo menos tenemos la opción de estar dejando disponibilidad de agua para las partes bajas de la cuenca y tener ecosistemas sanos que nos permitan disfrutar de la naturaleza en algún momento. Felicitamos a Sosa Paz por el gran trabajo que realizan. Para plataformas digitales, Sandra Domínguez. ¡Gracias!